El gobierno de Estados Unidos mantiene el apoyo a Guatemala en temas de desarrollo y seguridad, confirmaron el presidente Jimmy Morales y el secretario adjunto de la sección antinarcóticos de Estados Unidos, William Bromfield, quien aseguró que en la ayuda se considera la soberanía nacional. Hemos estado dialogando sobre temas de seguridad, sobre temas que hablan de un trabajo conjunto y de un trabajo en equipo entre los países de la región y, por supuesto, Estados Unidos. El año que viene habrá 750 millones de dólares, un aumento de más o menos 100% de recursos disponibles para apoyar los esfuerzos de los tres países del Triángulo del Norte. En la reunión que ambos funcionarios sostuvieron, abordaron el Plan Alianza para la Prosperidad y la Migración, de la cual, dijo Bromfield, su país establece tres categorías. Las personas que llevan años y hasta décadas en esa nación, quienes deben legalizar su estatus, los que han llegado hasta la frontera, a quienes ofrece justicia y protección y aquellos con nacionales que piensan desplazarse de forma irregular, en un viaje riesgoso. A estos últimos, enfatizó, va enfocado el plan, para que con programas atractivos a la población desista de emigrar al país del norte. Para DCATV, informó Carlos Alonso.